Y ahora te quería hacer otra preguntita. Hemos visto últimamente muchísimos promotores, sobre todo Miami Vice, el caso de Nelson independientemente, que están firmando muchos artistas en Cuba. O sea, artistas que son súper talentosos y que están sonando muchísimo dentro de Cuba y los están firmando allá, visitan Cuba, incluso los traen para acá bajo su mando. O sea, representándolos, dándoles la promoción, siendo sus managers, etc. ¿Tienes pensado tú hacer esto también? ¿Ha firmado algún artista en Cuba? ¿Has ido a Cuba a cazar talentos? Cuéntame un poco de esto. Realmente, yo vine del 2004, el 25 de agosto. Voy a cumplir casi 20 años. Y la única vez que he ido a Cuba fue en el 2012 porque mi papá se estaba muriendo. Yo no he ido más nunca a Cuba. Ya, pero con respecto a firmar artistas en Cuba, nuevos talentos en Cuba, ¿harías esto? ¿Ves esto como una estrategia? ¿Qué opinas de este fenómeno? Que últimamente lo hemos visto muchísimo, incluso hemos cubierto acá en el programa La Exclusiva. Dani puede hablarte de eso. ¿Qué crees de estos promotores que van a Cuba, firman artistas, los traen para acá, para Estados Unidos? ¿Tú lo harías? Primero que todo, tengo que ir a Cuba. Sí, no, independientemente de si vas o no a Cuba, ¿cada cuál es su decisión personal? No sé, no te puedo dar esa respuesta porque no tengo pensado ir a Cuba. ¿Pero hay algún talento dentro de Cuba que te llame la atención? ¿Que a ti te interesaría firmar? Cuba está en el talento. Pero en cuanto a artistas, ¿hay algún artista dentro de Cuba? Talento, muchísimo. ¿Me puedes mencionar el nombre? ¿De que te encantaría firmar y traerlo para acá para trabajar contigo? Yo Mil. ¿Ah, Yo Mil? Bueno, Yo Mil creo que tiene un poco de... Con entrar aquí, no sé cómo estar en esa situación. Es un muchacho que... Lo ves talentoso. Lo ves talentoso. ¿Conoces personalmente a Yo Mil? Sí, desde que vino con los cuatro. Yo no era promotor, era mesero de una discoteca, de La Covacha. Ahí nos conocimos y siempre no me había dado bien. Bueno, mira, quién sabe, a lo mejor firmas a Yo Mil y lo traes. ¿Tú crees que Yo Mil tiene tus discotecas? Tienes siete discotecas, me dijiste, ¿no? Siete fiestas. Siete fiestas. Es que las siete fiestas están llenas. ¿Las siete fiestas están llenas? Sí. Qué modesto. Por eso es que nosotros trabajamos así. La verdad. Hemos trabajado, la verdad. Yo sé, yo sé, pero como es lo de ir al socio, mira al socio. De hecho, estás invitada hoy, tenemos una. Bueno, hoy estoy complicadita. O mañana. Tenemos siete fiestas. Cualquier día que tú quieras. ¿Tienes siete fiestas al mes? No, siete fiestas semanales. ¿Siete fiestas semanales? De martes a domingo. Entonces, ¿tú te consideras el mejor promotor de Miami? ¿El más exitoso? Yo no me considero el mejor promotor. Yo tengo una compañía de promoción que es la mejor. Quería preguntarte, porque yo estuve viendo que normalmente trabajaba solamente con artistas cubanos. Y que ahora estás como que internacionalizándote un poco más. ¿Por qué asumes esto? Porque he madurado y las discotecas donde ahora mismo estoy haciendo party va a un público internacional. ¿Y quieres abastar más? Sí, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los cubanos nos adaptamos a la música boricua, a Jijó, a los dominicanos. Pero los dominicanos y los boricuas, cuando tú le pones el reparto y la música cubana cuatro, tres, cinco horas, como que se van. ¿Tú me entiendes? Nosotros nos podemos adaptar a eso. Entonces, por eso decir, de hecho, los Jijés que yo tengo, hay uno cubano, hay otro que es dominicano y otro es boricua. Esto es mundo ligado ahí. Yo creo que hay más alcance. Guau, qué bien. Mira, aquí tenemos una llamada. Vamos a responderla, que ya estaba esperando. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Fabián y Hansel. Pero Hansel, mi vida. Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? No, solamente quería decir que ellos te sacaron el petardo este del juguero negro. De la vista cortica esa. ¿De dónde lo sacaron ustedes? El petardo ese. Ah, pero no ha llenado la planilla y ya le dio un ataque celo. A dar eso contigo. Que se induce, porque está amargado. Yo lo veo amargado. Dice que te vea amargado, Jada. No, mira, ¿cómo se llama él? Hansel. Hansel, el problema es que yo veo 48 horas sin dormir. No ha dormido. Ay, Hansel, ¿no? Tú lo que eres comunista. Tú lo que eres comunista. Ay, Dios mío. No, no, no. Pero Hansel, no te me pongas aquí a ofender a los invitados. Me estás diciendo a mí que yo soy un viejo, que edad yo tenía. No, 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 mi amor. No te me sientas ofendido, Hansel, que tú sabes que tú eres... Pero que hay que saber, él es comunista. Todos estos promotores son comunistas. No, no me los ofenda. Son comunistas. Hay que mandarlo para Cuba. Hay que mandarlo para Cuba. Termina de ver la entrevista. Vamos a seguir haciendo preguntitas acá. Mira, le sacaste una risa. Le sacaste una risa. Que cambie la amargura esa. Es un petardo. Comunista. Dale, mi amor, un besote. Sigue viendo el programa. Dale, besote. Besote. ¿Qué cosa es shalom? No sé. Adiós, man. Ah, ok. Por aquí. Aló, buenas noches, mi vida. Primeramente, buenas noches. Buenas noches, Tiffany. Tiffany. Quería darle un saludo ahí a todos los panelistas ahí de tu programa. Muchas gracias. Quería saludar a los invitados. Quería hacerle una pregunta primeramente a Javar. Aquí está. Uno de los mejores promotores que tiene Miami. ¿Cómo se sintió cuando él tenía apalabrado unos negocios con Charlie y O'Hiron? ¿Cómo se sintió cuando Miami Vice se metió por el medio de esas negociaciones? Eso lo vi a través de una directa que él estuvo haciendo con Yuri Urbano de Jay. Y creo que también estaba en ese live, estaba en ese live y estaba como que molesto y disgustado en aquel entonces porque él había apalabrado unos negocios con Charlie y con Joe Iron y Miami Vice le ofreció 140 mil dólares para que hiciera sus conciertos con él. Esa es una. Y la otra es que si él está de acuerdo en traer artistas de Cuba que no se pronuncien contra la dictadura. A ver. Ok. La segunda pregunta no la escuché bien. Te voy a decir la primera pregunta. ¿Quién es? Tiffany. Oh, Tiffany. ¿Cómo anda, mi hermano? Buenas tardes. Te voy a responder la primera. Me sentí un poquitico molesto al principio, pero ya después nos sentamos a hablar y cuadramos un negocio y todo quedó claro y todo está bien. Eso es respecto a Charlie y O'Hiron. La otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta es que si tú... No te me pongas nervioso, Tiffany. ¿Cómo? No te me pongas nervioso. No, no, tú no me pones nervioso, Jadal, tranquilo. La otra pregunta es que... A ver, que se me fue la cabeza. ¿Cómo es que tú... A ver, ¿qué tú crees de traer artistas que no se pronuncian en contra de la dictadura aquí a Miami, Florida? ¿Qué tú piensas de eso al respecto? ¿Te da igual traerlo o no te da? ¿O no te importa? ¿O sí te importa? ¿Tienes una postura en contra de los artistas que no se pronuncian? Ahora mismo no te puedo responder a esa pregunta. Ok, era todo. Era solo eso. Salud y bendiciones para todos ustedes y familias. Un besote, Tiffany. Gracias por llamar a mi vida. ¿No te sientes cómodo con esas preguntas, Adán? No. Ok. Porque son preguntas que están relacionando con un comunismo. Me estás hablando de música. Me estás hablando, mi negocio no es de comunismo, es de música. Me están relacionando cosas que no vienen al caso, creo yo. No, yo creo que más bien te está preguntando tu opinión personal. ¿Qué crees de los artistas que no se pronuncian? Pero es que estás relacionando a los músicos con el comunismo. Bueno, pero de eso depende del músico. Claro. Porque si te hablamos, por ejemplo, de buena fe... O sea, ya es bien directa la relación música-comunismo. Sí, pero bueno, me estás hablando de los músicos que yo no tengo nada que ver. Yo no trabajo con buena fe. Es un público diferente. Exacto. Estoy poniendo un ejemplo. No, yo creo que lo que te estaba preguntando es tu opinión personal generalizada. ¿Qué crees de traer para Miami artistas que no se pronuncian en contra de la dictadura estando dentro de Cuba? De todas maneras, ¿el 90% de los artistas que están ahora aquí no se pronunciaban con la dictadura antes o sí? Bueno, hay muchos que no se pronunciaban antes, pero ya... El 90%. Exacto. Ya poco a poco hubo un cambio y ya se pronuncian, ya participan, ya hacen eco de las cosas que pasan dentro de Cuba, entonces yo creo que la pregunta más o menos iba dirigida por esa parte. Mira, vamos a hablar un poquito del formato de tu proyecto. El formato de tu proyecto o de los proyectos que he conocido hasta ahora aquí en Miami, incluso el mismo formato de Miami Vice es este de trabajar con las muchachitas, muchachitas que tal vez tienen muchos seguidores, muchachitas bonitas, muchachitas que llaman la atención. ¿Tú crees que esto es una estrategia para atraer clientes o esto fue idea tuya? O sea, ¿trabajabas con este formato antes? ¿Es el mismo formato de Miami Vice o es algo nuevo para ti trabajar con este formato? No, mira, por lo menos en el caso mío, yo busco un equipo de trabajo donde llegan poquito tiempo aquí. De hecho, las muchachas que trabajan conmigo no sabían nada de este negocio y lo que llevan aquí son cinco, seis, siete meses. Yo las tengo al lado mío por la energía, positiva que me transmiten hacia mi persona. En el chat, desde que se levantan, es dándome una energía. Y lo otro es que he tenido tan mala experiencia con los hombres que han trabajado para mí que a la larga el evo se les sube o me quieren quitar mi propio negocio. Y eso con las mujeres hasta ahora no me ha pasado. ¿Y te ha pasado con colegas? Sí, tengo la espalda llena de traiciones. Nosotros tuvimos hace poco a Machete aquí también. Y también estuve viendo como que hubo ahí un pasado entre tú y Machete. Un pasado. ¿Ya es pasado? ¿Ya están hechas las paces? No, no tenemos ningún tipo de relación. O sea, no tienen relación. No le aguanto ningún rencor. Él sabe lo que yo he hecho por él. Y él sabe lo que ha pasado entre nosotros, pero no le tengo ningún rencor. Le deseo mucho éxito y que triunfe. Mira, Jadar, te quería preguntar porque estuve viendo y tú te has visto envuelto en muchísimas polémicas. Demasiado.